El programa Sobreviviré es una de las apuestas de Mitele Plus, la OTT de Mediaset. El formato está presentado por Nagore Robles, la cual está acompañada de varios colaboradores con los que un invitado interactúa de forma divertida. Durante la jornada del 28 de octubre de 2021, Robles y el resto de sus compañeros recibieron a Alonso Caparros, quien se mostró de lo más emocionado y entregado al programa. Tal fue la comodidad que incluso llegó a hablar sobre orientaciones sexuales con la vasca. —Desconoces cuál es mi orientación. Es que ahora, con tantos nombres, estoy un poco como perdida, ¿no? —Creo que soy pansexual, ayúdame Elsa Ruiz, que tú estás en ello —decía Nagore Robles ante una duda que se le planteaba al colaborador de Sálvame. —Yo creo que tú eres bello pan —aseveraba la cómica, levantándose incluso de su asiento para tratar el tema con la conductora. —Yo soy pan que me enamoro de las personas —aseguraba entonces Robles, fundiéndose en un abrazo con el presentador de furor. —Al final, las personas, los corazones y lo que hay dentro, es lo más importante —añadía Alonso Caparros, dejando claro que estaba de acuerdo con lo que decía la pareja de Sandra Barneda y asegurando que él también tuvo sus experiencias con hombres hace ya muchos años.